Victoria Frances. Bienvenida, Victoria. Bienvenida. Buen día, Victoria. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer se dictaron nuevas medidas. Algunos esperábamos, quizá otros esperaban algunas otras. ¿Qué te parecieron las medidas tomadas por el gobierno? Bueno, no sé si me compete a mí evaluar eso. Personalmente pensaba en otras medidas. Gracias. Estamos en un momento absolutamente crítico, ¿sí? En esta primera ola, en la continuación de la primera ola que nunca pudimos superar. Y la verdad es que esperaban medidas tendientes a disminuir la circulación de las personas. Y en la situación en la que estamos, claramente la exhortación no sirve y el Estado creo que tiene que apoyar esas medidas con otras medidas más. Pero bueno, veremos qué pasa en las siguientes semanas. Victoria, ¿qué pasó de que pasamos de ser de los mejores alumnos a ser de los peores? ¿Qué pasó con nuestro comportamiento? Bueno, creo que nos descansamos un poco en que nos estaba yendo bien. Es muy difícil mantener con exhortaciones nada más. Es muy difícil para todos mantener las medidas siempre de distanciamiento social fundamentalmente. Creo que el uso de tapabocas y el lavado de manos está como mucho más internalizado. Pero bueno, a todos nos cuesta seguir un año después con todas estas medidas. Y bueno, creo que es eso el contexto epidemiológico. Brasil también está en su peor momento. Así que, bueno, tenemos por lo menos lo positivo es la vacunación que se está comentando. Y capaz que es eso, ¿no? También me da la impresión que la llegada de la vacuna como que hace que bajemos un poco más la guarda. Decimos, bueno, ya está, ya tenemos la vacuna. Hay que vacunarse. Pero como decía el presidente ayer también, y faltan brazos ahora. Ya tenemos la vacuna, pero faltan brazos. Sí, hay que tener en cuenta igual, primero, que las vacunas, ninguna de ellas son mágicas. Ninguna es 100% efectiva. Las vacunas que estamos dando, sobre todo Coronavac, Sinovac, es una vacuna muy buena que lo que hace es prevenir prácticamente en un 100% la enfermedad moderada, grave y la muerte. Y es eso lo que estamos haciendo. Por eso se está dando población general, ¿sí? La vacuna Sinovac no es tan buena para prevenir la infección leve, ¿sí? Y no previene, o por lo menos no sabemos, la infección asintomática. Con lo cual, más allá de que estemos vacunados, ¿sí? Tenemos que seguir con las medidas. El otro punto es que la vacunación comienza a hacer su efecto luego de la primera dosis, pero su efecto máximo. Es decir, estamos protegidos por lo menos dos semanas después de la segunda dosis. Es decir, que tenemos por lo menos un mes por delante, ¿sí? Como para empezar a ver los efectos de la vacunación. Es decir, que mientras tanto, claro, nos faltan brazos, tenemos que todos vacunarnos, ¿sí? Pero también tenemos que tener conciencia de que tenemos que seguir utilizando las mismas medidas que ya sabemos que son efectivas hasta ahora, que es el distanciamiento, el lavado de manos o la higiene de manos y el uso de barbijo, entre otras. Después están todas las demás tendiendo al distanciamiento, como el teletrabajo y demás. Bien. ¿Por qué te parece que se da esta capacidad ociosa que decía el presidente? Lo mismo que decía Coco, faltan brazos. La gente no termina de confiar cuando se pedía tanto que llegaran las vacunas. Hay apartamentos que tienen realmente un índice de capacidad ociosa que es muy llamativo. Sí, yo creo que también está en la percepción de riesgo, ¿no? Cuando tocó al personal de salud vacunarse, se agotó la agenda. Estábamos todo el personal de salud, que vivimos esto muy de cerca, desesperados por vacunarnos. Estábamos con miedo, con miedo de que nos pase algo a nosotros, con miedo de lo que les pasa a nuestros pacientes, con miedo de llevar la infección a nuestra casa y se agotó la agenda. Entonces creo que también va para la percepción de riesgo. Se comenzó con la primera franja de la mayoría de población priorizada, personal educativo, policía, militares, que es una población en general bastante joven y creo que no hay tal percepción de riesgo. O bueno, por lo menos así se veía. Hay algunas encuestas hechas por la Universidad de la República que hablan de que esa franja entre 30 y 50 años iba a ser la más reacia o la más reticente a vacunarse y sobre todo el miedo que es grimen es el de la seguridad. Y en ese sentido tenemos que llevar tranquilidad a la población de que estas son las tres vacunas que estamos utilizando, son vacunas seguras. Se han dado miles de dosis y son vacunas seguras. No se saltearon porque uno dice, bueno, en realidad, por qué le hicieron un año y en las demás todos sabemos que demoran 10 años. Bueno, se dieron varias cosas. Sí, sí, que estaban todo el mundo, todos los investigadores, toda la ciencia detrás de este tema. Había mucho camino allanado porque ya había tecnología para vacunas para otros coronavirus. Los SARS, otros coronavirus que habían dado síndromes respiratorios hace algunos años, se acuerdan del SARS y del MERS y demás. Ya había tecnología avanzada para eso. Además, la incidencia de la infección era tan alta y se encontraron tantos voluntarios que se pudieron enrolar miles de personas en los estudios. Hubo, además, una apuesta económica muy importante, no como en otras vacunas. Y aparte de eso, se pudieron sobreponer, digamos, fases de estudios, pero no hubo ninguna fase que no se cumpliera para garantizar la seguridad. Son vacunas seguras como el resto de las vacunas. Sí, en tiempo récord porque se dieron varias cosas a la vez, pero son vacunas que son seguras y eso hay que tener confianza. La vacuna, por ejemplo, la vacuna Sinovac, que es una vacuna inactivada, es decir, no tiene el virus vivo, ¿sí? Esta tecnología la estamos usando desde hace muchos años en otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de polio inyectable que está en nuestro esquema vacunal. Sabemos cómo funcionan esas vacunas, sabemos cómo responde nuestro cuerpo y sabemos que son seguras tanto en los estudios clínicos como ya en la utilización del mundo real. Entonces, tenemos que estar tranquilos también. Ayer otra de las noticias que daba el presidente a la conferencia es que en la semana de turismo se van a poder vacunar las personas que están en la franja de 18 a 70 años. ¿Cómo se recibe esto? Bueno, necesitamos tener a toda la población vacunada, claramente. Para empezar a bajar la transmisión hace falta por lo menos un 70% de la población vacunada. Los tiempos y las franjas de edades van de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. Así que, bueno, veremos cómo van llegando las vacunas. La disponibilidad es un problema mundial. Veremos cómo van llegando las vacunas. Y necesitamos que también los grupos que se van priorizando adhieran a la vacuna. Ya vimos el personal de salud que adhirió impresionante a la vacunación. Esperemos que la franja ahora, entre 50 y 70 años también, porque, bueno, agotó la agenda y todo lo demás en pocas horas. Y esperemos que el resto de las franjas de edades también. Las encuestas hablan de que los jóvenes entre 18 y 30 o 40 años probablemente adhieran muchísimo mejor. Al igual que nosotros están hartos de esta situación, así que esperamos que tenga bastante más adherencia que esta franja entre los 30 y los 50. Y ahora hay una franja que preocupa, y es quizás la menos nombrada, que es la de 70 a 80 años, que pareciera no tener respuesta de cuándo van a ser vacunados. Y es la que preocupa porque debería ser como la más prioritaria, uno creería, por lo menos. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud y todos los países lo que priorizan es el personal sanitario para mantener los servicios de salud funcionando, y lo otro que priorizan son las personas que tienen más mortalidad. Y en este sentido, los mayores de 70 años son los que presentan casos más graves y muertes, y es una prioridad vacunarlos. ¿Qué pasa? El problema de disponibilidad ha sido importante. Con la vacuna que hay más evidencia de que funciona mejor o que tiene más eficacia es con la vacuna de Pfizer, ¿sí? Por eso se está esperando más llegada de vacunas Pfizer para vacunar esta franja etaria y que la vacunación sea efectiva. Ahora se amplió, en realidad, hasta 70 años la vacuna de Sinovac, porque se ha visto que es inmunogénica, produce anticuerpos prácticamente igual que el resto de la población, así que, bueno, esperamos que se pueda vacunar esta franja etaria que tanto nos preocupa cuanto antes, y mientras tanto seguir manteniendo las medidas de distanciamiento físico. Victoria, hay un esquema de vacunación en nuestro país que es obligatoria. ¿Tú te parece que esta vacuna tendría que haber sido obligatoria? Bueno, es algo que se discutió mucho, se discutió en la Comisión Nacional Asesora de Vacunación. Pensamos que esta vacuna, por las características que tiene, no debía ser obligatoria. Lo que necesitamos es llegar con la información a todo el mundo para que la mayor cantidad de gente confíe en la eficacia y confíe en la seguridad de estas vacunas y que se vacune. ¿Y estás, perdón, y estás de acuerdo con, por ejemplo, que dijo el presidente de aquellos, por ejemplo, educadores que de repente no se han querido vacunar, tengan que hacerse un test todas las semanas? Y bueno, esas medidas habrían que ver qué efectividad tiene y, bueno, cuáles son las técnicas que sirven. La verdad que se necesita un análisis un poco más profundo para recomendar estas medidas, en principio no parece la solución al tema. Escuchábamos de fondo ahí, tuviste un bebé hace poquito y supongo que deben haber muchas mamás que recién fueron mamás o mujeres embarazadas que se preguntan, ¿yo tengo que vacunarme? Siempre está como la duda, ¿viste? Cuando estás embarazada o cuando estás amamantando de exponerte a vacunas o a medicamentos. Sí, las dos vacunas con las que contamos hoy y la que vamos a tener después que va a ser la vacuna de AstraZeneca son de tecnología, es decir, están hechas de forma de que en principio teóricamente y, bueno, de forma teórica y práctica porque se dan también en mujeres embarazadas, no habría riesgo en el embarazo. Como no hay evidencia, nosotros siempre nos basamos mucho en la evidencia científica pesada, aquella que fue hecha con ensayos clínicos, donde rolaron a miles de personas y a un grupo le dieron vacuna, al otro le dieron un placebo, vieron cómo funcionó y todo lo más, esa evidencia científica para la medicina es muy pesada y en esos estudios clínicos las mujeres embarazadas no están enroladas. Eso pasa con las vacunas y pasa con todos los fármacos. Las mujeres embarazadas no están enroladas por un tema ético y de seguridad. Entonces no tenemos como datos tan pesados para eso. Lo que sí sabemos es que en Estados Unidos se ha empezado a vacunar a las mujeres embarazadas, hay más de 30.000 mujeres embarazadas que están en seguimiento y que no han tenido efecto adverso. Sabemos que por la tecnología, digamos, no es plausible que cause un daño en el embarazo. Entonces lo que se está recomendando ahora fuertemente, tanto la Sociedad de Ginecología del Uruguay como el Ministerio de Salud Pública, es vacunar a las mujeres embarazadas que tienen más riesgo de infección, es decir, aquellas mujeres embarazadas trabajadoras de salud o que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave, que son aquellas mujeres que aparte del embarazo tienen alguna enfermedad puntualmente y esas son las que se recomienda fuertemente que se vacunen. El resto de las mujeres embarazadas tendrán que esperar según el turno para las edades, o si el personal de salud ya entró y ya hemos recomendado la vacunación, y creo que la evidencia y las recomendaciones van a ir cada vez más hacia vacunar. Con respecto a la lactancia, también sabemos que tanto la vacuna Sinovac como la vacuna de Pfizer son seguras, la vacuna de Pfizer, que ustedes saben que es una tecnología que es de ARN, no se integra a la célula, no causa mutaciones, no se integra al núcleo celular, es decir, no tiene por qué causar ningún daño al bebé, la vacuna de Sinovac, como dijimos, es una vacuna con un virus muerto, no causa tampoco enfermedad, y tenemos la ventaja que aparte la madre que está amantando puede pasar las defensas al bebé. Así que también la balanza cada vez más se inclina a vacunar a las mujeres que estén dando de amantar. Impecable. Victoria, te hago una más. Hay algunas personas que se vacunaron, se dieron la primera dosis esperando que la vacuna actúe y se agarraron COVID-19. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Se vacuna la segunda dosis? ¿No lo hacen? ¿Cómo es el sistema en este caso? Bueno, no hay ninguna contraindicación para que alguien que tuvo COVID se vacune. Eso no está contraindicado. Bien. El Ministerio de Salud Pública fijó seis meses, es decir, entre que tengo la infección y que puedo vacunarme, fijó seis meses por un problema de disponibilidad de dosis. Es decir, si yo tuve la infección, yo sé que durante los próximos seis meses voy a estar protegida, o por lo menos con una inmunidad parecida a que se me hubiera vacunado. Entonces, por el tema de disponibilidad, se postarga la vacunación seis meses. Es decir, que se postarga por eso y no porque haya un problema de seguridad o de eficacia. Así que ahora el Ministerio deberá resolver si en estas personas que entre una dosis y otra que cruzaron la enfermedad se tienen que dar o no la segunda dosis. Todavía no tenemos datos sobre eso. Esto se verá en las próximas semanas. Pero esto puede pasar, y por eso estamos hablando de que tenemos que seguir con el distanciamiento, con el lavado de manos, con el pulso de barbijo, porque la inmunidad, si bien, dependiendo de la vacuna, empieza días después de la primera dosis, no es una inmunidad completa hasta pasadas dos semanas de la segunda dosis. Ahí es cuando vamos a estar completamente protegidos. Muy bien, vacunarse, sí o sí. Sí, totalmente. Y ojalá que sea un poco como decías hoy, que esta nueva franja que se arma para turismo de 18 a 70, que la gente responda, que nos anotemos, que nos vacunemos, que es fundamental. Es fundamental. Ojalá que sí. Victoria, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo, abrazo. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao. Vamos a la pausa. Dale. Pausita. Ya venimos. No, 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 no ¡Gracias!